Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, hazme el coro que quiero cantar, y no precisamente las mañanitas. A ver, y dice, con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el zunzum de los mosquitos no se puede descansar. Con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el zunzum de los mosquitos no se puede descansar. ¿Conoces esa canción? ¿De quién es? No, no, chico. Ay, Mingo, tú tienes unas cosas, ¿cómo se te ocurre, vale? Esa no la canta el pollo Carvajal, Mingo. Ese va a cantar, ese va a cantar, claro que va a cantar, y más que Pavarotti. Pero en el imperio, mi amor, cuando lo extraditen. Mira, Mingo, no tienes idea de la alegría que me dio cuando me enteré que la policía de España lo había capturado. Qué chévere, qué chévere esos policías españoles, ¿vale? Hicieron su trabajo sin prisa, pero sin pausa. No sé cómo se dirá, le montaron cacería en el argot policial. ¿Pesquizas? ¿Persecución? Ay, no sé, Mingo, igual lo atraparon. Y le pusieron las esposas. Yo vi el video. Lo puse como cinco veces porque, no te rías de mí, quería verle la melena con calva. Que se dejó crecer el tipo. Sí, chico, yo creo que ya no es calvo, Mingo. Ah, pues, que sí, que se dejó crecer el pelito. Y creo que hasta se lo pintó, me imagino que intentando, que no lo reconocieran, ni siquiera los testigos de Jehová, que a veces tocan las puertas de los pisos. ¿Viste qué internacional estoy? Dije pisos en vez de apartamentos. Es que, es que así dicen en España, Mingo, piso. Pero bueno, la verdad es que no sé si en España habrá testigos de Jehová como aquí. Que van de puerta en puerta intentando llevar la palabra. Entonces supongo, Mingo, que el pollo no quiso arriesgarse. Y más cuando los gringos habían ofrecido esa recompensota tan jugosa que, bueno, le traerlo a la vida económicamente a cualquiera. Seguro, seguro, por eso se dejó crecer el pelo. Pero igual no sirvió de nada porque lo atraparon. Y mira que el pollo estaba encuevado, Mingo. La cuarentena más radical jamás vista. Me imagino que sus vecinos pensarían que le tenía culillo extremo a la coronapeste. Es que parece, Mingo, que no salía ni a la esquina. Pero, na, na, el miedo a salir del apartamento no era por los contagios, sino para que no lo detuvieran ni lo delataran los vecinos que pudieran reconocerlo como un prófugo de la justicia. Ahora, lo que no entiendo es por qué, habiendo tanto campo despoblado y tanto pueblo casi vacío, se quedó en Madrid. Hay que ver que algunos zampones venezolanos son tan vanidosos que, bueno, hasta para enconcharse, mi amor. Pero, bueno, ese no es mi asunto. Resulta que ni siquiera se asomaba por las rendijas ni por las ventanas, Mingo, para que no lo viera nadie. Y lo descubrieran. Debe estar amarillo, pollito. Amarillo, pollito, Mingo. Tú me estás oyendo, Mingo. Te juro que no fue intencional. Ese no era el color de la Vero, el prismacolor amarillo, pollito. Ese era un color, chico. En serio. Es que, mijito, si no salía ni al balcón, debe estar paliducho. No, y más paliducho debe haberse puesto cuando le llegaron los polis y lo agarraron. Chico, es que definitivamente entre cielo y tierra no hay nada oculto. Lo que sí te digo es que el que pía de último pía mejor. No, no, yo sé, yo sé. Yo sé que es el que ríe de último, ríe mejor. Y los últimos en reír serán los gringos cuando el pollito comienza a cantar para rebajar su condena. Ahora, ¿sabes lo que son 10 millones por esa cabeza que ya no luce calvicie, sino un peinadito tipo fraile del siglo XIV? Un dineral, Mingo. Ay, mejor cantemos. ¿Recordaste por fin quiénes son los que interpretan esa canción? La sonora poncella. Arráncate, pues, con el pío, 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 con el pío de los pollitos, con el son de los mosquitos, no se puede de casa. Manejando mi carro por la carretera, yo me llevaré a la mami que me quiera. Con el pío, 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 pío.